Dormitorio Tengo miedo de que vuelva esta noche. También yo. ¿Nos damos la mano? La necesito para sujetar mi lanza. ¿Por qué no usas tu otra mano? Oh, es una buena idea. Pero necesito esta para sujetar mi lanza. Usa tu otra mano. Ay, no va a llegar. Oh, no. Espera. No. ¡Hurra! Así es menos aterrador porque no veré cuando el monstruo llegue. ¡Guau! Oye, acabo de ver que esto tiene un aro al final. Debe ser para hacer burbujas. ¿Eh? ¡Falvio! ¡Falvio! ¡Sorpresa! ¡Fin! ¡Ven, hermano! ¡Falvio! 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 ¿Te sientes bien, amigo? Estoy bien, pero este bobo está a punto de caer. Acaba rápido con él. Tiene una fuerza demoníaca. No hay problema. Aquí viene el ataque. No me dañes, Finn. ¡Aquí voy! ¡Matemático! Finn, ¿vas a hacer esa cosa? Soy tu amigo. Yo soy tú. Jake, tal vez podrías destruirlo tú. ¡Ay, hermano! ¡Otra vez estás haciendo esa cosa! Yo soy tú. ¡Destruye el unión! Esa mañana... Juego anual de la disculpa. Gracias de nuevo por ser el entrenador. El festival siempre es un gran impulso en la moral de las tropas. Sí, es una buena distracción. ¿Y cómo van las cosas después de lo que pasó con Fern? Ha sido un mes difícil, princesa. Sé que Fern era un tipo enojado que quiso acabarme, pero aún me siento horrible por el modo en el que se fue. En serio, está molestándome. Ay, Finn, lo siento tanto. Este tipo de cosas no son de arriba. ¡Ay! ¿Banana guardia número 216? ¡Ay, por Glove! ¡Nos dejo! Es una masacre de banana cubierta. ¡Princesa! ¡Princesa! Chicos, ¿qué les pasó? Un monstruo terrible secuestró al escuadrón 5. Parecía una banana, pero peló a las otras bananas. ¡Traidor! 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 Necesito que tú y Jake cuiden las barracas esta noche. Si el monstruo viene y pone un dedo en mis guardias, no le muestren piedad. Sí, yo haré lo que pueda. ¡Ven! ¡Ven! ¡Deja de mostrar piedad! ¡No! ¡Ay, no! ¡No pude hacerlo! Jake, lo siento. No, 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 no pude hacerlo. Siempre te voy a amar, hermano, pero tu culpa lastima la dinámica del equipo. Ya lo sé, pero voy a corregirlo. Muy bien. Yo iré a hacer las paces con mi cuerpo viejo. ¡Sin piedad esta vez, chico banana! No me importa por qué haces esto o si tuviste un pasado trágico. ¡No me importa! ¡Yo soy así de duro! No bien. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Pero, ¿cuál es mi problema? ¡Cáramelo caliente! ¿Cómo hice eso? Se está escapando. ¡Vaga cazadora! Hola, Finn. ¡Vamos! ¡Tras ese criminal!